En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos Vive el Campo El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado Con la agricultura y ganadería de Castilla y León Vive el Campo Con Jaime Sánchez Cuellar Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio Hoy es lunes 27 de mayo y hasta las 8 menos 10 Vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario Y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio Los cambios en las temperaturas, en las lluvias Tienen una incidencia directa en muchísimos aspectos del sector Uno de ellos es el seguro agrario Que debe también adaptarse al cambio climático Pero ¿está en riesgo el seguro agrario? Se lo vamos a preguntar hoy a Francisco Espejo Subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales Del Consorcio de Compensación de Seguros A los veterinarios no les ha gustado Que la figura del veterinario de explotación Pase a ser de carácter voluntario Tal y como se ha comprometido el ministro de Agricultura La Organización Colegial Veterinaria asegura Que puede ser un retroceso en materia de sanidad animal El presidente de Bodegas Cuatro Rayas Ha sido elegido nuevo presidente del Fórum Mundial De Cooperativas Vitivinícolas Donde participan cooperativas de América, Europa y Oceanía Por su parte, Emilio Moro ha inaugurado Sus nuevas instalaciones en el Bierzo Y a Seja Palencia aconseja a los agricultores Vigilar las parcelas para ver la evolución del topillo campesino Y evaluar los posibles daños Por si hubiese que hacer un parte de sinistro Vamos a hacer balance del mes de mayo en lo meteorológico Y a conocer cómo comienza la semana Daniel Angulo, muy buenos días Hola, muy buenos días Jaime Muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo Pues iniciamos esta recta ya final de mayo Esta semana en la que con el final de la semana Cambiaremos de mes Haremos la bienvenida al mes de junio Que desde el punto de vista meteorológico Es un mes ya de verano Y este mayo la verdad podemos decir que nos ha sorprendido No esperábamos que se comportase así Tenemos en la mayor parte de las provincias de Castilla y León Un mayo con una temperatura media Que está por debajo de lo habitual Para este mes Contrariamente a lo que venía sucediendo en los últimos años En los años anteriores Donde mayo ya se presentaba con calor Empezaba a hacer calor Y las temperaturas normalmente eran más altas de lo habitual Estas temperaturas frescas Este ambiente por supuesto que ha favorecido y mucho A los cultivos de cereal que presentan un aspecto inmejorable Prácticamente en todo Castilla y León En años anteriores Algunas zonas del norte sí han presentado buenas cosechas Pero el sur con los suelos arenosos Adolecían precisamente de la falta de lluvias Y de las altas temperaturas Pero este año con estas temperaturas frescas Con estos chaparrones Con estas lluvias y chubascos La verdad que como digo Las expectativas de la cosecha de cereal Se presentan muy buenas Y además en todas las provincias Hay algunas zonas incluso Que se han visto perjudicadas Por excesivo agua Pero bueno Siempre el agua es bienvenida Y viene muy bien para las reservas Para tener reservas de cara al verano Y cuando ya las precipitaciones sean más escasas En este fin de semana El tiempo ya ha sido más estable Y las temperaturas ayer Vamos tanto el sábado como ayer domingo Fueron altas Sobre todo en la mitad sur Con calor Luego ya por la tarde Empezó a llegar un frente por el Cantábrico Que trajo nubosidad Al norte de León Norte de Palencia Y norte de Burgos Incluso se registraron Algunas lluvias débiles Y hoy todavía vamos a continuar Con los restos de ese frente Que como digo Nos llegaba ayer por la tarde Y vamos a seguir teniendo cielos nubosos En el norte de León Los tenemos ahora mismo Norte de Palencia Y norte de Burgos Donde incluso aquí en Merindades Valle del Ebro Incluso acá en el norte De la Sierra de la Demanda Por el norte de Soria También esperamos algunas lluvias Durante la mañana Pero lluvias débiles Tendiendo ya a desaparecer A partir del mediodía Según avanza la jornada Y esta tarde Pues las nubes Que estarán Como digo Presentes durante la mañana En el norte Parece que entenderán Dar paso A grandes claros Mientras En el resto de la región Los cielos se van a mantener Poco nubosos Pero ojo Porque hoy lo más destacado Va a estar sobre todo En la mitad norte Con la entrada De ese viento del nordeste Van a bajar Y mucho Las temperaturas Va a seguir haciendo calor En el sur Sí Porque allí va a soplar Viento flojo Y va a hacer sol Pero en el norte Como digo Va a haber un fuerte contraste Debido a esa nubosidad Y debido a ese viento Del nordeste Que nos va a acompañar Todo el día Vamos a repasar Lo que va a dar de sí En Ávila por ejemplo La temperatura Va a tener un día soleado En Ávila capital Igual que en toda la provincia Con alguna nube Por el sistema central Por la zona de Sierra de Gredos Pero poco más Y la mínima Va a estar sobre 9 grados Con una máxima de 23 El viento será flojo De componente norte Pero ojo En Burgos Todo el día Van a tener nubes Sobre todo Especialmente En la mitad norte De la provincia Y va a soplar Ese viento del nordeste Va a hacer que bajen Las temperaturas Ayer en Burgos Se registraron Unas máximas de 21 En la capital Estamos hablando Hoy se van a quedar Con 15 Con un 7 de mínima En León 7 de mínima Máxima de 20 grados Se esperan con cielos Algo nubosos Por la mañana Pero luego tendiendo A quedar poco nubosos Esta tarde En Palencia En Palencia Vamos a tener 8 de mínima Con 19 de máxima Aquí sí que se va a dejar Notar la influencia De ese viento De componente Nordeste Ayer en Palencia Tuvieron sobre 24 grados Hoy como digo Se van a quedar Por debajo Incluso ligeramente De los 20 grados Con 19 En Salamanca Sol todo el día Viento flojo Y la máxima Con calor 25 grados Mínima de 11 En Segovia Máxima de 23 Con un día soleado Y viento flojo Y una mínima De 9 grados En Soria Tendrán Una mínima De 7 Están teniendo Es la temperatura Que tienen ahora Más o menos Con una máxima Que va a estar Sobre los 20 grados Aquí también se espera Nubosidad Sobre todo En la zona De la Sierra de Urbión En el norte de Soria Y el viento En general Será flojo En la capital En Valladolid Sí que entrará A soplar algo De viento nordeste Ayer la máxima En la capital Villa y Solitana Estuvo sobre los 26 grados Hoy se quedará En 22 23 Con una mínima De 10 Y en Zamora Donde va a lucir El sol Y el viento Del nordeste Ya va a tener Poca incidencia Pues se alcanzarán Los 25 grados Bajará un poquito Con respecto a ayer Y la mínima Será de 11 grados Como vemos Y como digo Hoy una jornada En la que bajan En la que bajan Las temperaturas Pero sobre todo En el norte Y el nordeste Mañana Amain el viento Suben un poco Más las temperaturas Y esta semana Tendremos Un ambiente primaveral Sin excesivo calor Especialmente En el norte Lo iremos detallando En próximos días Nada más Buena jornada Para todos Feliz día Gracias Daniel Y a los veterinarios No les ha gustado Que la figura Del veterinario De explotación Pueda convertirse En un carácter Que tenga un carácter Voluntario Desde la organización Colegial veterinaria Se ha remitido Una carta Al ministro de agricultura En la que Rechazan Que deje de ser Obligatorio Al entender Afirman Que la sanidad animal Y el control Epidemiológico De la ganadería No puede verse Aceptados Por cuestiones Puramente económicas Los veterinarios Afirman Que su función Es apoyar A los ganaderos En el desarrollo De un plan sanitario En la supervisión De su cumplimiento Y el asesoramiento Continuo Y con esta medida Estas funciones Podrían estar En entredicho De paso Además Han criticado Que en el reciente Foro de diálogo De la ganadería Extensiva En España No haya habido Presencia De la profesión Veterinaria Y del sector Vitivinícola Destacamos varios asuntos Porque primero El presidente De bodega Cuatro rayas Ignacio Martín Obregón Ha sido elegido Nuevo presidente Del foro mundial De cooperativas Vitivinícolas Durante la celebración De este Décimo tercer foro Que se ha organizado Precisamente En Pontevedra En España De esta organización Internacional Están presentes En esta organización Internacional Están presentes Cooperativas de vino De América Europa Y Oceanía El mandato De Ignacio Martín Obregón Se prolongará Durante un año Hasta el próximo Encuentro De la organización Que se celebrará En esta ocasión En Brasil Y por otro lado Bodegas Emilio Moro Ha inaugurado La semana pasada Su nueva bodega En El Bierzo Una zona En la que elabora Vinos Desde hace una década Y en la que ahora Cuenta ya Con unas instalaciones Propias Donde han invertido Alrededor de 8 millones De euros Y producen Unas 300.000 botellas De la variedad Godello En el 2013 Cuando empezamos A ver las primeras parcelas A enamorarnos De una variedad La Godello Y de una zona El Bierzo En ese momento Y nuestra filosofía Siempre ha sido El ver y conocer El comportamiento Del viñedo El comportamiento De la zona El comportamiento Del terroir Hasta que ya Contamos en la actualidad Con 60 hectáreas En producción Propias Y ya por fin Nuestra propia casa Para poder elaborar Los tres vinos blancos Que hacemos en la actualidad Polvorete El zarzal Y La rebelía Y por cierto Que Aranda de Duero Ha acogido este fin de semana La 25 edición De los premios Envero Con una cata En la que han participado Más de mil personas Que eligieron Los vinos finalistas La cata Ha estado dirigida En esta ocasión Por la experta Almudena Alberca Y la organización Asaja Palencia Ha aconsejado A los agricultores Que vigilen Las parcelas De sus explotaciones Para conocer La evolución Del topillo Campesino Y puedan medir Los posibles daños Que ocasionen Hasta la cosecha La advertencia Se comunica En especial A los agricultores De la zona De tierra de campos Donde ya se vienen Detectando Una creciente Presencia Del roedor Así como Perjuicios Y daños En cultivos De cereales Y forrajes En ese sentido La organización Afirma Que la vigilancia Ha de hacerse En el interior De la parcela Sin fiarse De una primera impresión Desde la periferia Esta práctica Es importante Ante un posible Parte de siniestro En el seguro Agrario Que cubre este daño Si bien La existencia De franquicia Acaba determinando Que el agricultor Deba asumir Parte del coste De esos daños De esos perjuicios Y un recordatorio Porque esta tarde En los cines Ortega de Palencia A partir de las 8 de la tarde Se estrena El documental Mi amante de la agricultura Del que hablamos La semana pasada Aquí en Vive el Campo Narra la historia De la agricultura En el Cerrato Palentino A través de tres generaciones De agricultores La historia Parte de un cuento Y está inspirada En la experiencia vital Del padre De Erika González Que es autora Del documental Y que su padre Regresó al pueblo Para hacerse cargo De las tierras De la familia Y en un buen día Estando en Madrid Decide venirse Al pueblo de nuevo Porque se había enamorado Y estaba enamorado Y él siempre lo cuenta Y así lo cuento yo también Al hablar de este documental Se había enamorado De una guapa Y de una fea La guapa era mi madre Y la fea era la agricultura Entonces Como quería estar con las dos Pues se vino de nuevo Para acá Y se casó con la guapa Y con la fea Pues se puso a la tarea ¿No? Mi abuelo se acaba de jubilar Entonces se quedó él con todo Con todo esto Yo quería contar un poco La historia De lo que él apasionaba Y hoy en Bruselas Se reúnen Los ministros de agricultura De la Unión Europea El Consejo de Agricultura Abordará La situación de crisis Del sector agrícola Con un análisis De las respuestas Que ya se han dado Y algunas medidas Nuevas de futuro Se analizará Igualmente La situación de mercado Como es habitual En el contexto De la guerra En Ucrania De lo que debe de sí Esta reunión Lo trataremos mañana Aquí en Vive el Campo Vamos a hablar ahora ya De seguro agrario Y de la incidencia Que puede tener El cambio climático En este seguro agrario Vive la entrevista del día En Vive el Campo Hoy queremos conocer Cómo los cambios en el clima Afectan al modelo De seguro agrario Estamos en un momento Donde los datos estadísticos La ciencia nos aporta Información relevante Sobre las modificaciones Que se están produciendo En el comportamiento De las temperaturas Y de las lluvias Pero ¿Desde cuándo Está ocurriendo esto? ¿Estamos en el momento Más cálido De la historia del planeta? Si es así ¿Qué consecuencias tiene Para el modelo De seguro agrario? ¿Puede mantenerse En un futuro? Se lo vamos a preguntar A Francisco Espejo Que es Subdirector De estudios Y relaciones internacionales Del consorcio De compensación De seguros Francisco Muy buenos días Hola Buenos días ¿Qué tal? Si tuviésemos Que situar Un origen Una fecha A partir de la cual Podemos hablar De cambio climático Provocado por el hombre ¿Esa fecha ¿Cuál sería? Pues Como los efectos Del hombre Sobre la A ver El hombre Es una especie Que siempre Se ha caracterizado Por modificar su medio Nosotros nos hemos hecho La especie dominante Del planeta Precisamente Por nuestra capacidad De modificar El medio ambiente Y por eso Solamente hay Osos panda En un sitio Pero hombres Hay en todas partes Porque hemos sabido Expandirnos Modificando nuestro medio ambiente Y adaptándonos A esos cambios diferentes Entonces Lo que hace La especie humana Precisamente Es modificar el medio ambiente Lo que pasa es que En respuesta ya concreta A tu pregunta Desde La revolución industrial En que empezamos A quemar De forma masiva Combustibles fósiles Pues primero carbón Luego petróleo Luego gas Y además Eso ha venido Aparejado Con un crecimiento Enorme De la población mundial Que se ha multiplicado Por diez veces Desde el inicio De la revolución industrial Hasta ahora Así como El consumo De recursos Y la emisión De gases De efecto invernadero Pues podríamos decir Que empezamos a echar Gases De CO2 Y otro tipo de gases Allá A finales del siglo XVIII Pero que los Efectos Que ahora Nos empiezan A O ya nos preocupan Empiezan a aparecer Pues digamos Que en el último tercio Del siglo XX Por así decirlo Y la ciencia Que nos dice Francisco Estamos batiendo Récords De temperatura Pues aquí Como todo Hay que ponerlo En contexto O sea Hay mucho A lo largo De la historia De todo el planeta Ha habido episodios Y momentos Bastante más cálidos Que el actual Lo que pasa Es que claro El planeta Tiene 4.500 millones De años La especie humana Tiene Más o menos 4 millones De años Entonces Probablemente menos Y lo que es La civilización Pues tiene 30.000 años Entonces Antes Has comentado Que estamos En el punto más cálido De la historia Del planeta No Pero sí Estamos en el punto Más cálido Que probablemente Haya vivido La humanidad Y esa Distinción Entre lo que es El planeta Y lo que es La humanidad Es importante Porque los efectos Nos afectan A nosotros O sea El planeta Pues probablemente Sepa Adaptarse Y ha habido Otros momentos Y ha habido Otras especies Y ha habido Otra Formas de manifestación De la vida En la Tierra Pero Pero claro El problema es Que la especie humana Ahora mismo Está viviendo Un momento Que es más cálido Que el que nunca Haya vivido Y sí Las tendencias Desde que hay registros Y Registros Hay desde Aproximadamente Hace unos 150 170 años Registros Instrumentales Y luego Registros Indirectos Pues Desde Sedimentos En lagos La capa de hielo Anillos De los árboles Etcétera Pues indican Que Que sí Que efectivamente Que en ningún Momento De bastantes miles De años Hacia atrás Hemos estado En un momento Tan cálido Como este Efectivamente Y para tener Este momento Tan cálido Influye Directamente Las emisiones De gases De efecto Invernadero Es algo De lo que Se habla Mucho Y también Del papel Y la responsabilidad Que puede tener El sector agrario En esas emisiones De gases De efecto Invernadero ¿De qué parte Es responsable La agricultura Y la ganadería En esas emisiones? Pues Efectivamente Hay un par De elementos Que son Responsables De De esto Por una parte Pues toda La forma En la que En la que La sociedad Se ha venido Desarrollando El transporte El consumo De energía Para estar Cada uno Lógicamente Calentito Y fresquito En su casa Que está muy bien Y Y eso Pues 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 emite Pero el sector agrario Como tal También Es Es fuente De emisiones Tanto por El tema De De las Propias Emisiones Que se Producen A la hora De Labrar La tierra De procesar Los Los cultivos Y los alimentos Etcétera Como Y en ese caso Pues en el caso De España Y en 2020 La agricultura Es el Es el tercer Factor Emisor De De gases Efectivamente Y Bernadero Después Del transporte Y de La generación De energía Y de calor O sea Sería La agricultura El tercero Y en particular Hay un elemento Que es el metano Que Que tiene Una capacidad De De Producir Efecto Invernadero Bastantes veces Más alta Como Entre 40 y 60 Veces más alta Que el dióxido De carbono Y Del cual La agricultura En España Es el principal Emisor Por la Porque Que el metano Se absorbe En el suelo Y El labrado Del suelo Pues lo vuelve Lo vuelve a liberar Por eso Cada vez Hay más Corrientes Que hablan De ser más Cuidadoso Con el labrado De la tierra De ser una agricultura Más regenerativa Porque Lo que es el suelo Es Es una fuente Es un sumidero Tanto de De dióxido De carbono Como de metano Entonces En ese sentido La agricultura También podría Convertirse En En un Elemento Que facilitaría Un poco la mitigación De los efectos De cambio climático Porque Absorbería Y no Emitiría Esos Esos gases De efecto invernadero Si En la medida En lo que se pudiera Algunas Explotaciones Se planteasen De otra forma Pensé que Al hablar De metano Se le ibas a achacar A la ganadería También La verdad Es que La ganadería Es otro Es otro factor Emisor De metano Efectivamente Los dos Correctamente Sí Bueno Pues con ese escenario El otro elemento Puede ser el tema También Hemos hablado De las temperaturas De los gases De efecto invernadero El tercer elemento Quizás puede ser La lluvia El agua Ahora mismo Lluve menos O llueve la misma cantidad Pero está de forma Digamos Menos interesante Por ejemplo Para el sector agrario De forma más torrencial Quizás Siempre es difícil Dar respuestas categóricas A determinadas cosas Vivimos en un mundo En el que En el que todo el mundo Busca el titular Y que busca Decir grandes frases Con pocas palabras Y todas las cuestiones Que tienen que ver Con ciencia Pues muchas veces Hay que Introducir incertidumbres Introducir muchos matices Nada es blanco y negro Y eso muchas veces Se considera Como una falta De conocimiento Y no es así O sea Cuanto Cuanto uno más sabe De una cosa Más sabe Lo que no sabe Y eso Y eso Hace ser bastante Cuidadoso A la hora De hacer Afirmaciones categóricas Aún así Me voy a tirar A la piscina Y no es Tanto que llueva Menos Es posible Que a nivel general Sí que haya Una cierta tendencia A disminuir La cantidad total De precipitación Pero eso no es Lo más relevante El factor más relevante Con respecto A la lluvia En la península ibérica Y en Castilla y León Por supuesto No es tanto Que llueve menos Sino que llueve peor Y en ese sentido Pues se acumulan Más cantidad De precipitación En menos días Y como tú apuntabas Que yo creo que es Una percepción Que probablemente Compartirán Todos nuestros oyentes Cuando tiene que llover O sea Hay más tiempo Que no llueve Y cuando llueve Llueve más Entonces A la hora De hacer la suma total Pues probablemente Salga algo parecido A lo que llovía Cuando éramos niños Pero en realidad Desde el punto De vista Agrícola Pues hay dos factores Que son bastante Perniciosos Por una parte Pues esa El mayor periodo Entre precipitación Que aumenta El estrés hídrico De las plantas La torrencialidad De las precipitaciones Que cuando se produce O igual se produce A destiempo O igual es más difícil De aprovechar por el suelo Porque la precipitación Más intensa Lo que hace Es que compacta Y se produce Mayor escorrentía Y menor infiltración Y por otro lado En un contexto general De aumento de temperaturas El problema básico Es que esa precipitación Se evapora más Entonces El factor combinado De aumentar los periodos secos Más mayor temperatura Que aumenta la evapotranspiración Pues son dos factores Bastante malos A la hora de Pensar en una gestión De una producción agrícola A la hora de Pensar en una gestión De una producción agrícola Y también Y ahora ya Hablamos De lo siguiente Del seguro agrario Es decir Si llueve peor Si tenemos un contexto General De incremento De temperaturas En este escenario ¿El seguro agrario Tiene futuro? ¿Es sostenible? Pues yo creo que sí España Se caracteriza Por un mosaico climático Muy distinto O sea En España Podemos tener Un cambio climático Montándonos en un coche Y conduciendo dos horas En cualquier dirección En el sentido De que vemos Que hay diferentes paisajes Diferentes Pues por ejemplo Si uno está en Valladolid Y coge el coche Y se va A los picos de Europa Pues son dos horas De camino Y realmente Pasa de un clima Estepario A un clima más mediterráneo A un clima oceánico ¿No? Entonces Y el seguro agrario Funciona en todos Esos ambientes O sea Está adaptado A una diversidad climática Que hay en España Y además Precisamente funciona Pues por eso Porque hay Muchas Posibilidades De que la producción Funcione En algunas partes Y en otras no Y que unas compensen A las otras No olvidemos Que el seguro Es un mecanismo Que en el caso español El seguro agrario Está muy desarrollado Tiene muchas líneas Tiene muchas garantías Y que es algo Que todo el mundo Valora Como algo A preservar Y como algo A potenciar En este sentido Es verdad Que estas condiciones Climáticas Cambiantes Sobre todo Cuando estamos hablando De determinados elementos Como sequías Por ejemplo Pues afectan A grandes extensiones Del territorio Entonces Esa capacidad De compensar Lo que vaya bien En un lado Con lo que va mal En otro Y si encima Se producen elementos Como por ejemplo En el año 2023 En el que coincidió Una sequía Muy importante Con también Precipitaciones En forma de granizo Con lluvias A destiempo En el mes de junio Que afectaron A muchos frutales Etcétera Pues se dan Las condiciones Para que haya Años malos Pero El mecanismo Es útil Tiene capacidad De dar respuesta Y la está dando Y lo que sí que es verdad Es que en un contexto En el que En el que Las condiciones Climáticas No parece Que vayan a ir a mejor Sino más bien Al contrario Pues Probablemente Haya que Pensar también En favorecer Que ese seguro Siga siendo Un instrumento útil Y válido Claro Aquí quizás El debate Podría ser O la pregunta Podría ser ¿Hasta qué Capacidad Va a tener El sistema De dar una respuesta Con este aumento Constante Del cambio De las condiciones Climáticas Cambiantes De las que hablas O sea Si estamos En una dinámica En la que Se agravan Esos condicionantes Climáticos ¿Hasta cuándo Va a poder dar Una respuesta El sistema? Pues esa es una De las preguntas Categóricas A las que No puedo dar Una respuesta Lo que Sí puedo Es hacer Un poco Una envolvente Vamos a ver El seguro Es un mecanismo De transferencia Del riesgo Y el riesgo Se compone De tres cosas El peligro La exposición Y la vulnerabilidad El peligro Es que Aumenten las sequías O que aumente El granizo O que aumente La torrencialidad De las precipitaciones Eso es el peligro Y el cambio climático Parece que está Afectando sobre el peligro Porque las tres cosas Son ciertas O sea Aumenta la torrencialidad De las precipitaciones Aumenta la frecuencia Y el tamaño Del granizo Y aumenta La probabilidad De sequías Todo a la vez Y otros factores Como por ejemplo Un cierto Una mayor Vulnerabilidad A las heladas Porque precisamente Por el aumento De las temperaturas Se adelantan Los estados vegetativos De las plantas Las plantas florecen antes Plantas que antes Florecían en abril Pues están floreciendo En marzo Pero puede venir Un cambio de tiempo Y a finales de marzo En venirte una helada Y tener problemas Como también Los estamos teniendo Eso es el peligro Otra parte Es la exposición Que es lo que plantamos En este caso Y otra cosa Es la vulnerabilidad Que es la mayor O menor resistencia De lo que plantamos A lo que venga Si alguien planta Limoneros En Tordesillas Pues probablemente Se aborde A un 100% De fracaso Pues por más Que aumenten Las temperaturas Todavía no estamos Para plantar limones En la meseta Entonces Ese es un caso Evidente De que Esto no se puede cultivar De la exposición O que esto No se puede cultivar Con una intención De una explotación Agraria Y la vulnerabilidad Pues entraría También un poco En esto O sea Si puede aumentar El riesgo De granizo Pues se pueden Poner mallas Antigranizo Para reducir La vulnerabilidad De los cultivos El riego Es un elemento Básico Para reducir La vulnerabilidad De determinado De todas Las explotaciones Al riesgo De sequía Entonces Pues combinando Esas tres cosas Y seguramente Si aumenta El peligro No nos queda Otra que controlar Bien la exposición Y saber muy bien Qué es lo que se puede Plantar Cuáles son los cultivos Que se pueden adaptar A estos A estas circunstancias Y no confiar Demasiado En el seguro Como un elemento Que plante lo que plante Me van a indemnizar Porque así Se sobrecarga El seguro Y el seguro Tiene que mantenerse Viable Y luego Pues eso Adoptar determinados Elementos Tanto variedades De cultivo Como prácticas De cultivo Como elementos externos Como regadío O mallas Antigranizo Que reduzca La vulnerabilidad De sus cultivos Y el manejo Del cultivo Podría ser también Un elemento De reducción De esa vulnerabilidad Me explico Para un cultivo Digamos Apto En la zona En la que nos encontremos Un cereal Si un agricultor Hace un manejo Digamos que Le va Tiene más porcentaje De éxito A final de campaña Que otro agricultor Que ha hecho Un manejo peor Esto podría tener De entrada Para ese agricultor Un premio En su póliza Por ejemplo Un menor coste En su póliza O una mayor Indemización De una forma Indirecta Sí Porque al fin Al cabo Todas las Parcelas agrarias Tienen Unos rendimientos Predeterminados Y esos rendimientos Unos umbrales Depende De la trayectoria Anterior Entonces Una producción Que esté bien adaptada Y que por tanto Tenga menos Siniestralidad Tendrá Una mayor capacidad De indemnizar Los daños Que se produzcan Puesto que Esto se considerará Que serán más Debidos al azar A que venga Una granizada O un elemento Que puede pasar En cualquier parte Que no por el hecho De intentar Vuelvo al ejemplo Un poco Absurdo Si se quiere De intentar Plantar limones En tordesillas En ese sentido O sea Que implícitamente El sistema Sí que tiene Esa capacidad De ir Adaptando Las primas A la producción Y de ir Primando Las buenas prácticas Una última cuestión Sí que es verdad Que las organizaciones Agrarias Por ejemplo Sí que han pedido Que la siniestralidad Extraordinaria Provocada por ejemplo Por el cambio climático Se atienda Con fondos Ajenos Al seguro agrario Combinado Es decir Afirman que es Imprescindible Separar Los daños Normales De los Extraordinarios Consecuencia Del cambio Climático ¿Esto sería posible? El consorcio De compensación De seguros Participa en los dos O sea Es el reasegurador Del seguro agrario Y es el que se encarga Del seguro De riesgos Extraordinarios Por el cual Cuando hay una Inundación En un pueblo Pues nosotros Pagamos Los bienes Asegurados Las casas Los coches Las fábricas Del puente Todo lo que esté asegurado Entra dentro de eso Excepto El sistema agrario Yo creo que no Es una solución En el sentido De que la filosofía De ambos De ambos sistemas Es absolutamente Diferente Por un lado El seguro agrario Es un seguro Que está muy subvencionado Ahora mismo Pues Prácticamente O quizá Algo más Del 50% De las primas Están subvencionadas Por las administraciones Públicas El otro no El otro es un seguro Que no tiene Ningún tipo de subvención Y luego Los niveles De siniestralidad Son bien diferentes O sea En el seguro agrario Olvidémonos Del año 2023 En el que hubo Una siniestralidad Superior a 1200 Millones de euros Pero bueno Normalmente En estos últimos 5 o 10 años La media De siniestralidades Está del orden De 700 800 millones De euros Mientras que En el seguro De riesgos Extraordinarios La media De siniestralidad Está en el orden De 350 A 400 O sea La mitad Con bastante Más exposición O sea Estamos hablando De unos riesgos Que son mucho Más complejos De abordar Desde el punto De vista asegurador Y por eso Hay un mecanismo En el que participan Más elementos Participan Las asociaciones agrarias Participan El ministerio de agricultura Participan El seguro privado Que dentro Del cuadro De coaseguro Pues lleva El 90% Del riesgo Entonces Son sistemas Con filosofías Diferentes Que están pensados Para cosas diferentes Y mezclar Ambos sistemas Probablemente No sería Una buena idea Francisco Espejo Subdirector De estudios Y relaciones internacionales Del consorcio De compensación De seguros Muchas gracias Por estar esta mañana Con nosotros aquí En Vive el Campo Muy buenos días Pues buenos días Y muchísimas gracias Por vuestro interés Y a vuestra disposición Vive Radio Te ofrece La información Actualizada De los mercados Y vamos ya A conocer La situación De los mercados Agrícolas Está con nosotros Rubén Orihuela Experto de la lonja Online Abastores Rubén Muy buenos días Muy buenos días Jaime La semana pasada Los mercados Los precios De las materias Agrícolas Siguieron subiendo Aunque quizás Con menos intensidad Con menos fuerza Respecto a la semana Anterior Sí La semana pasada Lo que vimos Fue un fuerte repunte A inicios de semana Pero que sí Que se fue desinflando E incluso bajó Durante el final De la semana Por lo que sí Seguimos viendo Esa tendencia El cista Pero se parece Que con menos fuerza Lo que hemos visto Es otra vez Los mismos factores Que hemos estado Hablando Las semanas anteriores Del mercado Meteorológico Por así decirlo De lo que va ocurriendo En Rusia Y en Estados Unidos Es lo que está Impulsando Hacia arriba Hacia abajo En el mercado Es verdad que vamos Nosotros En el mercado nacional A expensas De lo que va ocurriendo En esa bolsa De París Y de Chicago Y bueno Ha habido muchísima volatilidad En los que un día De repente Subía Y bajaba Y había cambios De 10 euros En cuestión de horas Y entonces Eso lo que nos ha llevado Es como un inicio de semana Que sí que fue clara La subida Pero luego Sí que fue Cayendo Y acabamos la semana También una incertidumbre De Sí Ha recuperado un euro Pero Ha sido con Con menos fuerza Incertidumbre Siempre os gusta A todos los analistas Utilizar Ese calificativo Para definir La situación De los mercados Y es verdad Que estamos en un momento De incertidumbre Y de inestabilidad Pero con una tendencia A lanza Rubén Si te parece Repasamos como cada semana Los precios Que habéis ido marcando Tanto en Abastores Como en el resto De las lonjas Cada día Sí En esta incertidumbre De la que hablamos Hemos visto Como durante la semana La lonja de Abastores Sí que estaba unida A la volatilidad Del mercado Pero ha terminado En positivo La semana El lunes Vimos en la lonja De Salamanca Que subió 5 euros el trigo 4 euros la cebada Y 2 euros el maíz Lo que hemos visto Es que durante todo mayo La lonja de Salamanca Ha estado dando subidas El martes En la lonja de Sevilla Bajó 10 euros el trigo Y 5 euros la cebada Pero subió 6 euros el maíz Y en la lonja de Barcelona Repite el maíz Sube el trigo Pero baja la cebada Aquí vemos como Algunas de las lonjas Ya registraron Algunas bajadas En algunos productos Y en otros subidas Por eso El cambio de tendencia El miércoles La lonja de León Subió 3 euros La cebada Y el trigo Que ya marcan Los 211 La cebada Y 223 El trigo Y el maíz Subió 1 euro La lonja de Ciudad Real Como cotiza Cada 15 días Repuntó con fuerza El trigo Subiendo 12 euros Y 4 euros el maíz Y en la lonja del Bacete Nos encontramos Con que la cebada Ya no cotiza Esperando a la nueva campaña Pero el trigo Si subió 5 euros Y el maíz 4 Y ya encadena 7 semanas seguidas De subidas Vemos además Con el dato Que acabas de mencionar Por ejemplo De Ciudad Real Que cotiza Cada 15 días Pues en esos 15 días Como el trigo Ha subido 15 euros Al menos en esa lonja De Ciudad Real Que más o menos Puede ser un poco La tendencia Que ha habido En el conjunto De las lonjas Veremos Lo que pasa esta semana Y si Continúa El incremento Ese ascenso En el precio De las materias Primas Agrícolas Rubén Orihuela Experto de la lonja Online Abastores Te esperamos el próximo lunes Para seguir analizando Lo que ocurre en los mercados Muy buenos días Muy buenos días Nos despedimos Pero antes Repasamos los titulares Del día El cambio climático No es un riesgo En sí mismo Para el seguro agrario Pero sí agrava La peligrosidad Según el consorcio De compensación De seguros Aunque También Atender Afirman La singularidad Climática De la península Ya supone Un reto En sí mismo En España Podemos tener Un cambio climático Montándonos en un coche Y conduciendo Dos horas En cualquier dirección En el sentido En el sentido de que Vemos que hay Diferentes paisajes Diferentes Pues por ejemplo Si uno está en Valladolid Y coge el coche Y se va A los picos de Europa Pues son dos horas De camino Y realmente Pasa de un clima Estepario A un clima Más mediterráneo A un clima Oceánico ¿No? Entonces Y el seguro agrario Funciona en todos Esos ambientes O sea Está adaptado A una diversidad Climática Que hay en España La organización Colegial Veterinaria Rechaza que El veterinario De explotación Pase a ser voluntario Tal y como Se ha comprometido El ministro De agricultura El presidente De bodegas Cuatro rayas Nuevo presidente Del fórum mundial De cooperativas Vitivinícolas Por su parte Emilio Moro Ha inaugurado Sus nuevas instalaciones En el vierzo En el 2013 Cuando empezamos A ver Las primeras parcelas A enamorarnos De una variedad El lago de ello Y de una zona El vierzo En ese momento Y nuestra filosofía Siempre ha sido El ver y conocer El comportamiento Del viñedo El comportamiento De la zona El comportamiento Del terroir Hasta que ya Contamos en la actualidad Con 60 hectáreas En producción Propias Y ya por fin Nuestra propia casa Para poder elaborar Los tres vinos blancos Que hacemos en la actualidad Polvorete El zarzal Y la rebelía Lleva la molinera Buenos collares Con la harina Que roba De los costales Nos vamos Regresamos mañana Puntuales A las 7 y 10 De la mañana Un saludo De Carlos Monsalve En el control técnico Y de aquí nos habla Jaime Sánchez Cuellar Feliz jornada A todos los que vais A disfrutar hoy Del campo Muy buenos días Don't say Ay molinera Dale 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 A la rueda Dale Con aire Para que muer